Yo como parte de la organización de Cusica Gorría, desde la Delegación de Conciliación de CIMA y Parenting at Film Festivals, la industria del audiovisual necesita ofrecer este servicio y lo que nos gustaría es poder dar el servicio en muchos más festivales. Todo lo que sean este tipo de acciones, vamos, me parece fantástico. En concreto este proyecto ya lo conocía de años atrás, encantado de poder disfrutarlo y que lo disfruten sobre todo. Gracias a Globo Rojo sé que mucha gente puede trabajar, que es como algo tan básico como es. Me parece que es una iniciativa, yo de aquí reivindico que se apoye más y mejor. La iniciativa de Globo Rojo me parece súper importante porque siendo madre necesitamos poder integrar a nuestros hijos a la vida, sobre todo en una industria que implica moverse mucho. Me pareció una iniciativa necesaria y fundamental para poder seguir desarrollando tu carrera a la vez que conciliabas. Work-life balance en la industria de la película, es difícil de hablar de esto porque no existe. En el momento, creo que nosotros, como sociedad, estamos haciendo los primeros pasos en esta dirección. Red Balloon Alliance es una iniciativa muy importante para ayudar a los padres en la industria, y para ayudar a los padres de la familia, para dar un equilibrio mejor balance entre trabajo y vida. Y por eso, estamos abogados de todos los bárbos. Convirtis gente en esta dirección, el momento en el que vamos a dar un abrazo a los hombres. Nos vamos a dar un abrazo a los que vamos a dar. ¡Aguro! ¡Gracias!